Que empiece el viaje Estamos en París Es romántico, es romántico Nos disponemos a visitar Berlín Quiero ser un planeador Ya tenemos las bicis Nos da un poquito de respeto Es que nada más entrar a un país y ya me adapto al idioma Seguimos en la maravillosa ciudad de Lippoa En Lippoa te lias un poco Acabas en el campo ¿Qué pasa chavales? Estamos en Los Ángeles Vamos a conocer mi princesa favorita Vamos a ir al cartel de Hollywood Esto es horrible ¿Qué hemos venido a ver? Díselo tú, ¿no? ¿Qué es eso? Flipante, Sudáfrica O sea, es que... ¡Gracias, Le Petit Friends! ¡Léptico, letico! ¡Dios, os quiero! ¡Adiós!